Ay, 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 pero que ay, 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 no me hagas padecer así Ay, que casi no duermo con cita rica de tanto pensar en ti Ay, 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 no me hagas padecer así No te pongas tan vanidosa, lléreme un poquito a mí Ay, 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 no me hagas padecer así Que si tú me quieres como yo te estoy queriendo Llegaremos hasta el fin Ay, 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 no me hagas padecer así Que estoy solito y falto de amor Y así no se puede vivir Dame cariño Oye, dame cariño A caballito mami A caballito A caballito mami Búscate Dile cuánto la quiero Ay, 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 pero que ay, 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 no me hagas padecer así Ay, 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 no me hagas padecer así Y si te dicen que voy a las discotecas Es solo esperando que tú aparezcas Ay, 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 pero que ay, 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 no me hagas padecer así Porque me lastimas con tu indiferencia No sabes cuánto yo te quiero a mí Ay, 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 no me hagas padecer así Lo que pretendo es darte cariñito Muchos abrazos Muchos besitos Ay, 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 no me hagas padecer así Que mi corazón se muere, se muere, se muere No me hagas padecer, no me hagas padecer Para dar mi amor, amor y ternura, no me hagas padecer Rap Warner te lo asegura, no me hagas padecer Ten compasión, dime que sí, te estoy esperando No me hagas padecer No me hagas padecer